Se estructura en tres módulos y apuesta por la investigación. Estos son, a grandes rasgos, los valores del Máster Oficial de Enfermería en Urgencias, Emergencias y Cuidados al Paciente Crítico que va a poner en marcha la Universitat Jaume I de Castellón. Este título nace por una necesidad de la universidad. Teníamos grado y teníamos doctorado, pero no teníamos la situación de poder habilitar a estas personas para que estudien el doctorado. Y luego, en segundo lugar, nace un poco también de la propia necesidad de hacer encuestas a los estudiantes, conociendo un poco qué inquietudes tienen ellos, qué necesidades. Habían dos vertientes, que eran las de urgencias y las de los cuidados críticos. El Máster, que es oficial, tiene 60 créditos que dan acceso al doctorado y podrán acceder a él 30 alumnos que comenzarán desde octubre hasta junio, con 120 horas de prácticas en centros hospitalarios. De las tres partes en las que está constituido, hay una gran apuesta por la investigación, así como los cuidados críticos en las UCIs. Sin embargo, la tercera parte es la más novedosa. Consiste en que los estudiantes adquieran conocimientos de montaña, tanto lo que es el alpinismo, orientación, escalada, y luego también aspectos, sobre todo, atención a múltiples víctimas, accidentes de tráfico. Y como persona sanitaria tenemos que conocer qué gravedad tiene ese paciente en esas circunstancias o cómo se podría ese paciente evacuar de la manera más segura para ellos como para nosotros. El alumnado de la Universidad, Jaume I, sigue muy de cerca el desarrollo de este Máster, que lleva tres años gestándose. Es un campo muy atractivo para el alumnado y, sobre todo, es un campo en el cual el sistema sanitario tiene un déficit importante de profesionales formados específicamente en estos ámbitos, con lo cual yo creo que es un Máster muy atractivo y estoy convencido que va a ser un éxito. La pandemia ha dejado patente la necesidad de formar a profesionales en ciertas competencias de las unidades de urgencias. Van a aprender el manejo de un respirador, qué parámetros se necesitan, monitorización cardíaca. O sea, yo creo que les va a dar cierta soltura a la hora de trabajar ya en unidades de cuidados intensivos. Y luego, parte de la parte de urgencias, se va a repasar mucho los protocolos de soporte vital avanzado y luego, sobre todo, se va a hacer mucho hincapié en aquellos aspectos asociados con el rescate de cada peculiaridad de las modalidades que tenemos, tanto de submarinismo, en alta montaña, o sea, cómo se atiende un accidente de múltiples víctimas. Un Máster de reciente creación que previamente ha pasado por muchos escollos, pero que al final ve la luz. Gracias a este título, muchas enfermeras y enfermeros estudiantes de Castellón podrán acceder a sus estudios superiores y seguir apostando por el perfeccionamiento de los cuidados. Gracias.